Cuando te cuentan una historia de miedo, siempre te queda el consuelo de que es ficción y no tiene por qué suceder en la realidad. Pero cuando escuchas una historia real, los alivios son pocos. ¿Quién no te dice a ti que podrías ser la próxima víctima cuya historia ocupe los periódicos? La historia del matrimonio ruso de Natalia y Dmitry Vakseva dio la vuelta al mundo y ahora se les conoce como la familia caníbal. Todo comenzó hace unos 20 años, cuando empezaron a cometer asesinatos para después comerse a sus víctimas. Estas ascienden a 30 personas y no os penséis que se comían la carne cruda. No, no, la cocinaban e incluso la utilizaban para hacer pasteles que luego vendían. Incluso Natalia se autoproclamaba chef y llegó a buscar trabajo de cocinera. También se propuso como proveedora de carne. Al principio vivían en los terrenos de una academia militar, ya que Natalia trabajaba como enfermera. Todas las personas de ese entorno tiemblan solo de pensar que han podido comer carne humana. Lo más curioso de este caso es cómo fueron descubiertos. Un día Dmitry perdió su móvil en la calle y un obrero que estaba arreglando el asfalto de la carretera lo encontró. Miró la galería y vio dos fotos en las que había algo parecido a una cabeza y una mano. También se dice que había una en la que el asesino posaba con un cadáver. Por ello, el obrero entregó la prueba del crimen a la policía. Y horas más tarde, ésta se presentó en la casa de la pareja. No podían dar crédito a lo que veían. Había restos humanos guardados en botes conservados en el congelador. También tenían escondidas 19 rebanadas de piel y 7 bolsas con partes de cuerpos humanos en la nevera. A su vez, descubrieron los vídeos que la pareja grababa mientras cocinaban los cadáveres. Explicaban la receta como si fuera un vídeo de cocina. Y después había fotografías en las que aparecía una cabeza rodeada de mandarinas, con aceitunas en los ojos y un limón en la nariz. Los investigadores lograron identificar a siete de las víctimas. Pero no descansan para averiguar quiénes eran el resto de personas que murieron a manos de la familia Caníbal desde 1999. En el juicio, Natalia reconoció en fotografías a más de 30 mujeres que habían desaparecido. A la policía no le entra en la cabeza cómo pudieron cometer tantos crímenes sin ni siquiera ser sospechosos. La respuesta no está en el cuidado con el que trataban los asesinatos, ya que no eran nada escrupulosos. Puede que su excentricidad les hiciera pasar inadvertidos, pero no el olor que salía de su casa. Dimitri había sido un niño muy problemático. Cuando su madre adoptiva murió, su padre lo echó de casa y antes de irse quemó su habitación. También tenía un gran historial de robos. Y desde luego, Natalia no lo cambió para mejor. Si el vídeo te ha dado mucho, mucho, mucho asco, dale un super like. Y si te has preguntado qué hubiera pasado si Dimitri nunca hubiera perdido su móvil, suscríbete. Coméntanos otras historias de caníbales que conozcas. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!